Mérida, 27 grados centígrados dólar, 18.81 dólar barra euro, 21 euros con 98 el asesinato de Gianni Versace, mejor miniserie de los AMI. Ciudad de México, El Universal. Guión al asesinato de Gianni Versace, American Crime Story se llevó a la noche de este lunes el M de mejor miniserie, Darren Criss, de la misma serie, obtuvo el premio de mejor actor. El propio Ryan Murphy se llevó el galardón de mejor dirección en miniserie. El asesinato de Gianni Versace, mejor miniserie de los AMI, la producción de Ryan Murphy era la favorita en la categoría. El propio Murphy se llevó el galardón de mejor dirección en miniserie, mientras que Darren Criss, de la misma serie, obtuvo el premio de mejor actor. El asesinato de Gianni Versace, American Crime Story actuaron famosos como Ricky Martin y Penélope Cruz. Pacto Top.